La innovación militar no siempre va de la mano del gusto estético, y si hay un avión que fue acusado de ser poco agradable a la vista, ese es el F-4 Phantom II. Con el diario del lunes, podemos afirmar que la nave de McDonnell Douglas fue uno de los dueños del aire durante la Guerra Fría, y especialmente en la Guerra de Vietnam, pero su estatus no siempre fue el mismo. En el video de hoy vamos a conocer su historia, su particular diseño y las cualidades que le aseguraron un capítulo en los libros de historia militar. La génesis del F-4 se remonta a 1953, cuando la Armada de los Estados Unidos lanzó una petición para actualizar el caza embarcado McDonnell F-3H Demon, aunque resulte algo anticlimático para nuestra historia. No ganó el prototipo del F-4, entonces conocido como Super Demon, sino el F-8 Crusader. Pero con semejante título, McDonnell no podía dejar de lado al futuro Phantom. La empresa optó por continuar con el desarrollo de ese superdemonio durante el resto de la década de los 50. El resultado de tanto trabajo fue un interceptor y caza bombardero supersónico de largo alcance. Inicialmente, el F-4H iba a ser nombrado como Satán o Mitras. Bajo presión del gobierno norteamericano, el avión recibió un nombre menos controvertido, Phantom 2. Primero entró en servicio en la Armada estadounidense en el año 1960. Pero con el tiempo también se sumó al cuerpo de Marines y a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de forma que durante los 60 el fantasma era la espina dorsal de buena parte de las fuerzas norteamericanas. Esto sumado a su éxito internacional y su particular aspecto, le valió el lugar de ícono de la Guerra Fría. Muchos afirmaban que era una nave fea de proporciones dispares. El tiempo probó que hay cosas más importantes que la apariencia. El F-4 Phantom 2 era una nave de 19,2 metros de largo, con una envergadura de 11,7 metros y una altura de 5 metros. Pero las dimensiones no alcanzan para describir su nariz pronunciada, lo que sumado a la ubicación de los motores y el diseño al ar le daban un aspecto inolvidable. Eso le valió un sinfín de apodos, desde rino o rinoceronte por su nariz, a doblemente feo y dove por la posición de las alas y el formato biplaza. Al ser un éxito de ventas, entre los aliados del tío Sam también tuvo apodos en el extranjero. Los pilotos alemanes, por ejemplo, lo llamaban cerdo de hierro o ladrillo volador, siempre con cariño. Al ser una máquina pesada y de grandes dimensiones, necesitaba una planta motriz a la altura. Se eligieron dos turboreactores General Electric J79 GE17A, que generaban cada uno un empuje de 53 kilonewtons en modo regular y de 79,4 kilonewtons al utilizar poscombustión. Su velocidad crucero era de 940 kilómetros por hora, y a pesar de ser una nave de grandes dimensiones y con un peso máximo al despegue superior a las 27 toneladas, era capaz de alcanzar una velocidad máxima cercana a Mach 2.23. Una marca impresionante que iba en sintonía con las velocidades supersónicas alcanzadas por las naves de la Guerra Fría. Por último, su radio de acción era de 680 kilómetros, con un techo de vuelo de poco más de 18.000 metros. La mayor ventaja del F-4 a la hora del combate aéreo era su potencia, que le permitía al piloto entablar combate directo y retirarse a voluntad, aunque el F-4 mostró ser algo propenso a entrar en barrena al realizar maniobras de ataque. Los pilotos informaron que el avión tenía buena respuesta y era fácil de pilotar en el filo de la capacidad de sus prestaciones. El avión estaba diseñado para disparar misiles guiados por radar más allá del límite visual, es decir, a unos 37 kilómetros de distancia entre el Phantom y su enemigo. Esta cualidad fue volviéndose más importante con el correr de los años. Hoy en día, el combate aéreo cercano es prácticamente inexistente, y los misiles VBR son infaltables en cualquier arsenal. Por otra parte, la mayor debilidad de los primeros F-4 era la falta de un cañón interno, lo que lo limitó operativamente. La doctrina militar norteamericana de la época dictaba que el combate a velocidades supersónicas debía evitarse, por lo que no se enseñaba a los pilotos maniobras de ataque aéreo. Para agravar el problema, las reglas de enfrentamiento en Vietnam descartaban el ataque con misiles a largas distancias para la mayoría de las veces. Esto fue cambiando con el tiempo, y el fantasma pudo mostrar su mejor faceta como cazabombardero, interceptor y en misiones de reconocimiento. Un factor clave fue el hecho de que al poco tiempo de su puesta en servicio, los F-4 de la Fuerza Aérea empezaron a llevar contenedores de armas externas tipo SUU-16 o SUU-23, en los cuales se emplazaron cañones Goblin M61 Vulcan de 20 milímetros. Las pruebas de combate demostraron que, si bien el cañón montado de forma externa era un tanto impreciso, aún así era letal contra aviones enemigos y a un precio mucho más bajo que los misiles. Cada avión posee nueve puntos de anclaje, capaces de llevar una combinación de bombas Mark 82 y Mark 84, e incluso las bombas nucleares B-28EX y B-61, entre varias otras opciones. Además, los Phantom pueden utilizar cohetes SNAP de 68 milímetros y misiles aire-aire I-9 Sidewinder y I-7 Sparrow. Si prestas atención a la época en que fue producido, es evidente que el bautismo de fuego del F-4 fue sobre las selvas de Vietnam. Una de las misiones más importantes en las que participaron los Phantom II fue la Operación Volo, llevada a cabo el 2 de enero de 1967. Luego, el 10 de mayo de 1972, un F-4 de la Armada derribó a tres MiG vietnamitas, lo que llevaría a sus pilotos a ser los primeros haces de la guerra. Además de la potencia norteamericana, otros países que han operado al fantasma fueron Alemania, Egipto, Australia, Corea del Sur, España, Irán, Japón e Israel. Es por ello que han habido F-4 Phantom II en prácticamente todos los conflictos de gran escala de la segunda mitad del siglo XX. Durante la etapa inicial de producción, Estados Unidos realizó una serie de vuelos de prueba con el objetivo de romper récords a modo de propaganda. Entre las principales marcas destacan las de velocidad de ascenso, de velocidad promedio en un circuito de 100 kilómetros y de altitud. En diciembre de 1961, utilizando un inyector de agua metanol, alcanzó la impresionante velocidad de 2.585 kilómetros por hora. Excepto en esta ocasión, siempre se utilizaron aviones de producción sin modificaciones especiales para, en total, establecer 15 marcas individuales. Cinco de esas marcas de velocidad no fueron superadas hasta 1975, lo cual es aún más destacable, si tenemos en cuenta que durante esas décadas se dieron muchos de los avances tecnológicos más importantes en la aviación militar. Nadie volvió a reírse de la apariencia del F-4 Phantom II luego de estos ensayos de vuelos. Con el paso de los años, el F-4 fue reemplazado por naves más modernas como el F-15 o el F-16, pero se mantuvo en servicio suficiente tiempo para tomar parte en la Guerra del Golfo. Su carrera norteamericana culminó en 1996, aunque hoy en día continúa en uso en Grecia, Turquía, Irán y Corea del Sur. La próxima vez que escuches que lo esencial es invisible a los ojos, de seguro recordarás a este avión feo que dominó los cielos de la Guerra Fría. Las naves de combate modernas nos maravillan no solo con sus capacidades técnicas, sino también con sus diseños que combinan elegancia, furtividad y una imagen amenazante. Pero ese no era el caso del avión que conoceremos hoy, un modelo que participó del proyecto Joint Strike Fighter como contrincante del prototipo que derivó en el F-35 Lightning II. Estamos hablando del fallido Boeing X-32, una nave que pasó a la historia debido a su apariencia, la cual le valió el dudoso honor de ser el casa más feo jamás construido. En este video viajaremos a los tumultuosos años 90 para evaluar si lo que importa es realmente lo de adentro. En 1994, el Congreso de los Estados Unidos decidió combinar una serie de programas de renovación aérea dando vida al proyecto Joint Strike Fighter. Entre los requisitos principales del futuro caza norteamericano se listaba que fuese un avión furtivo, con tecnología de quinta generación y que contara con la velocidad y el armamento necesario para suplantar al F-16, el FA-18 y al AB-8B. Si bien numerosas compañías participaron del concurso, pronto se hizo evidente que los contendientes más sólidos eran el X-32 de Boeing y el X-35 de Lockheed Martin. Al cabo de dos años, ambas empresas avanzaron hacia la producción de un prototipo de muestra. Se firmó un contrato que estipulaba que los aviones resultantes debían demostrar capacidades para el vuelo y el aterrizaje convencional, así como para su uso en portaaviones. Esto último implica capacidad para despegue corto y aterrizaje vertical, lo que se conoce como stubble. En cuanto a la financiación, había que leer la letra chica. Para evitar sobreprecios, el gobierno norteamericano prohibió que las empresas impulsen los proyectos con sus propios recursos. En cambio, se estableció un tope de 750 millones de dólares que serían aportados por Estados Unidos. El resto de la historia ya la conoces. La propuesta de Lockheed Martin se transformó en el F-35 Lightning II, que actualmente se encuentra operativo tanto en el ejército norteamericano como, por ejemplo, en la Fuerza Aérea de Israel. Pero lo que nos ocupa hoy no es el vencedor, sino el contrincante olvidado. Con el prototipo del Casa X-32, la empresa Boeing se propuso reducir seriamente los costos de producción, lo que resultó en una filosofía de diseño bastante peculiar. Los ingenieros se aventuraron con alternativas extravagantes, que dieron como resultado un avión barato, pero problemático. La primera elección fue la incorporación de un ala en formato delta, un diseño que permitía simplificar la producción a cambio de algunas limitaciones técnicas. El ala del X-32 no contaba con un mecanismo de retracción, es decir, no era de geometría variable. A causa de esto, la nave tenía una envergadura de aproximadamente 11 metros, lo cual no es un dato menor, ya que el avión debía ser apto para desplegarse en portaaviones. Mientras menos espacio ocupen en los hangares, más naves pueden ser transportadas en un navío. Otra elección crucial realizada por los ingenieros de Boeing fue colocar una boquilla de empuje vectorial en reemplazo del clásico ventilador de elevación que podemos encontrar en, por ejemplo, el F-35. Este mecanismo es importante durante los despegues cortos y en los aterrizajes verticales, dos cualidades fundamentales para cualquier nave embarcada. Finalmente, la innovación más polémica del equipo Boeing fue una que se podía apreciar de inmediato al pararse frente al X-32. Como verás, tenía una enorme abertura que dibujaba una especie de sonrisa por debajo de la cabina. Al no contar con ventiladores de elevación, el X-32 necesitaba una gigantesca toma de aire frontal para completar ese proceso. El problema es que esta apertura dejaba expuesto el compresor, lo cual comprometía las capacidades furtivas de la nave. Una posible solución a ese problema hubiese sido la instalación de bloqueadores de ondas de radar, tal como hicieron los rusos en el Su-57. Lamentablemente, Boeing aún no contaba con ese tipo de tecnología. Otra razón para la existencia de esa apertura frontal era la ubicación de la planta motriz del X-32. A diferencia del X-35 de Lodgit Martin, en el prototipo Boeing, el motor estaba montado hacia adelante, lo que afectaba el centro de gravedad de la nave. Ese fuselaje abultado era necesario para mantener la estabilidad durante la elevación y al alcanzar velocidad crucero. Pero el extravagante morro del avión de combate no estaba completamente infundado. Una empresa con la experiencia de Boeing no iba a desarrollar un modelo sin cualidades positivas. Si bien es bastante antiestético, ese fuselaje abultado dejaba espacio para una bahía de armas muy espaciosa. Se estima que el X-32 podía transportar hasta seis misiles Amran o una combinación entre estos proyectiles y los clásicos Sidewinder. Pasando a números concretos, este modelo tenía una longitud de 13,7 metros, una altura de 5,2 metros y su ala en formato delta cubría una superficie de 54 metros cuadrados. Su peso vacío era de 10.900 kilos, con una capacidad máxima de despegue de 17.200 kilos, muchos de los cuales procedían de la gran cantidad de armamento que el X-32 era capaz de cargar. Con su motor turbofan Pratt & Whitney F-119, el prototipo de Boeing lograba alcanzar una velocidad de Mach 1.6. Si tomamos como referencia la versión final del F-35, cuya velocidad también es de Mach 1.6, podemos dilucidar una competencia bastante reinida. Boeing tenía el corazón en el lugar correcto. Su X-32 era efectivamente más económico, ya que no solo reducía costos de producción, sino que su peculiar diseño tenía previsto facilitar el mantenimiento. Entre su poder de fuego, su planta motriz y su gran capacidad máxima de despegue, uno podría pasar por alto la extraña apariencia del modelo de Boeing. La clave está en el nombre del programa en que concursaba. El título Joint Strike Fighter hacía referencia a una necesidad conjunta tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La nave elegida debía cumplir con requisitos planteados por ambas instituciones, con la complicación que, a ocho meses de comenzado el programa, la Armada actualizó sus demandas. Fue entonces cuando las osadas elecciones de los ingenieros de Boeing se transformaron en un problema. El ala en formato delta no logró satisfacer las necesidades de la Armada, por lo que Boeing propuso un nuevo diseño en la cola y estabilizadores horizontales para corregir esas falencias. El problema es que no había suficiente tiempo para implementar estas modificaciones. Entre 1999 y el 2000 se llevaron a cabo pruebas de vuelo con las variantes regulares y navales de ambos prototipos. El modelo de Boeing cumplió varios de los requisitos, pero con las complicaciones que podían presentar las modificaciones. Además de un recalentamiento durante los despegues de recorrido corto, el destino del X-32 quedó sellado. Aunque no consiguió superar la etapa de prototipo, el X-32 sigue vivo, al menos como pieza de museo. Desde 2005 el modelo de Boeing se encuentra en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los terrenos de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio, por lo que si algún día te encuentras allí podrás conocer al casa que muchos han catalogado como el más feo de la historia. Si te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el comentario fijado y en la descripción también te dejamos enlaces a otros videos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en las próximas entregas de Aviación Militar.